Dice el Salmo 138 Porque grande es la gloria del Señor Porque el Señor es excelso y atiende al humilde Mas al altivo conoce de lejos Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos Y tu diestra me salvará El Señor cumplirá su propósito en mí Eterna, oh Señor, es tu misericordia No abandones las obras de tus manos Diga conmigo, gracias Señor Porque tú no abandonas la obra de tus manos Y yo y tu creación somos esa obra Vamos a declarar que Jesús, que nuestro Señor es excelso Bienvenidos a nuestro servicio dominical Jesús es excelso, el Rey es excelso a ti Le alabaré, Él es excelso, por siempre excelso Y yo te alabaré Él es Señor y por siempre reinará Cielos y tierra se alegran en tu presencia Él es excelso, el Rey es excelso a ti Jesús es excelso, el Rey es excelso a ti Le alabaré, Él es excelso, por siempre excelso Y yo te alabaré Él es Señor y por siempre reinará Él es Señor y por siempre reinará Cielos y tierra se alegran en tu presencia Él es excelso, el Rey es excelso a ti Él es excelso, el Rey es excelso a ti Él es excelso y por siempre reinará Cielos y tierra se alejan en su presencia Eres exenso, el rey es exenso a ti 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 Amén Señor, eres exenso, eres exenso Señor La tierra te adora, la naturaleza levanta tu nombre Y dice que tú eres el Señor, que eres el rey Gracias En el libro de Levíticos, el Señor le dio varias instrucciones al pueblo de Israel Relacionadas con su relación con el tabernáculo de Dios Y una de las cosas que menciona es el valor de la sangre Y dice, literalmente dice, en la sangre está la vida La vida del ser humano, del animal, de todo está en la sangre Y Cristo Jesús, eso fue lo que derramó por nosotros Él dio toda su sangre Y a través de su sangre nos dio vida Y Él es ahora nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote Que abrió el paso para que nosotros con confianza Podamos ser limpios por esa sangre de Jesús De nuestros pecados, de nuestras iniquidades De todo aquello que nos anejaba de Dios Y hoy somos limpios por Él Y somos hechos herederos Hemos sido adoptados por el Padre Y somos llamados hijos de Dios Y yo le invito a que juntos le digamos a Cristo No hay otro nombre No hay otro nombre como el tuyo Jesús No hay otro nombre como el tuyo Señor En reposo, en silencio sé que tú eres Señor Al estar en tu presencia sé que hay restauración Al oír tu dulce voz Te seguiré mi Rey, mi Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para alabar En el caos En tormentas sé que Sigue siendo Dios Cuando siento que soy débil Me das la gracia para seguir Al oír tu dulce voz Al oír tu dulce voz Cantaré esta canción No hay nadie como tú 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 Solo Cristo Señor Voy y sé por mí en la cruz Hoy se pondré en la cruz Y diré para alabar Tuyo soy, Dios eres tú Tuyo soy, Dios eres tú Tuyo soy, Dios eres tú Tuyo soy yo Pídele y que está en mí Mi corazón, toda mi fe Pídele y que está en mí Pídele y que está en mí Mi corazón, toda mi fe Pídele y que está en mí Por siempre No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para la paz Tú eres el buen pastor Y nosotras somos tus ovejas, Señor Oímos tu voz Y vamos hacia ti, Señor Tú eres quien restaura nuestra alma Eres tú, Señor Quien camina con nosotros Por el valle de la sombra Y de la muerte Eres tú quien nos protege El bien, el bien El bien y la misericordia Nos siguen, Señor El bien y la misericordia Nos siguen, Señor Tú eres el buen pastor Tú estás a la puerta y llamas Y tus ovejas oyen tu voz Y te siguen A ti, buen pastor Te damos la gloria Te damos la honra Nos rendimos Ante tu trono celestial En agradecimiento Gracias, Señor Gracias, Jesús Qué especial poder adorar al Señor juntos Realmente Es un tiempo delicioso El que tenemos Para poder adorar su nombre Y ahora quisiera Invitarle a que Se acomode bien Y se prepare Para que podamos Escuchar la palabra Que el Señor tiene Para nosotros El día de hoy Y qué le parece Si oramos Cierre sus ojos Y vamos a pedir al Señor Que Él nos hable En este día A través de su palabra Señor, te damos gracias Por esta oportunidad Que tenemos De reunirnos como iglesia Aunque estemos En lugares distintos Gracias porque tú Estás con nosotros Gracias porque hoy Tienes una palabra Para tu iglesia Señor Y yo te pido En el nombre de Jesús Que me uses a mí Señor Para hacer esto De la mejor manera Para que esta palabra Sea clara Y pueda quedar grabada En el corazón De mis hermanos Y mis hermanas Y que sea también Algo práctico Que ellos pueden utilizar En su vida Señor Al seguirte a ti Entregamos este tiempo En el nombre de Jesús Amén Y amén El tiempo Pasa rapidísimo Y creo que todos Tenemos eso muy claro Yo tengo ya Poco más de 30 años De conocer a mi esposa Yorleni Y no voy a decir El dato exacto Porque seguramente Mi suegro está viendo Por ahí Entonces Para no incriminarnos Pero ya en serio Este año Cumplimos De hecho ya 27 años De casados Y obviamente No me canso De darle gracias a Dios Por mi esposa Por esta mujer Tan especial Tan preciosa Que Él Puso en mi camino Para que pudiera Caminar conmigo A lo largo de todo Este viaje de la vida Han sido años Bellísimos Interesantes Han sido de mucha bendición Para nosotros Y hemos sido bendecidos También con tres hijos A lo largo de todos Estos años Ahora tenemos Una nuera También oficialmente Y hemos podido Servir al Señor También Él nos ha permitido Ese privilegio De servirle a Él En diferentes lugares Hemos vivido En diferentes partes Del mundo Y hemos podido Servir al Señor Juntos como familia Y qué privilegio Hacer eso Y ahora Recientemente Hace no más De dos años El Señor Nos llama también Para pastorear A la iglesia Cuadrangular Tabernáculo de vida En San José Costa Rica Algo que Realmente nunca Hubiéramos imaginado Pero bueno Cuando Él dijo Los quiero haciendo estos Nosotros dijimos Señor aquí estamos Estamos para servirte Y estamos para hacer Lo que tú Nos mandes a hacer Han sido 27 años Impresionantes De convivir Con mi esposa Pero Como todas Las relaciones Desde el inicio De la humanidad Hemos tenido Obviamente Tiempos Bellísimos En los que Estamos en Delicados Pastos Y verdes Pastos Y tenemos Tiempos preciosos Ahí Pero también Hemos pasado Por desiertos Calientes Y extenuantes Donde no hay agua Por ninguna parte Y no se mira Ninguna Ningún lugar Para poder refrescarse Luego De esas épocas Hemos tenido Otra vez Épocas Bellísimas Donde El aire es fresco Los pajaritos Cantan Las mariposas Vuelan Las cataratas Del agua Del amor Fluyen Yo no sé Suena un poco extraño Pero lo que estoy tratando De decir Es que Otra vez Momentos preciosos En nuestra relación Y luego Hemos tenido También de nuevo Tiempos En los que parece Que caminamos Por un valle De sombra Y de muchísima Dificultad Y que pareciera A veces Que no encontramos Realmente La salida Para Esos momentos Difíciles Pero es que La vida Es así Así es la vida La vida es así Para usted Y la vida Es así También para mí Es como una montaña rusa No sé cuántos de ustedes Se han montado En una montaña rusa Pero los que lo han hecho Me comprenden Llegar a la parte Más alta De la montaña rusa Wow Uno tiene un panorama Mira todo Súper bien Tienes perspectiva Es emocionante Es súper interesante Pero llega el momento En el que la curva Te lleva hacia abajo Y comienzas a caer Y cuando vas cayendo Pareciera Que te quedas Sin aire Parece como Que te vas a ahogar Ya no puedes respirar No sabes Ni siquiera Qué vas a hacer Con esa caída Y llegamos otra vez A tocar fondo Para luego Volver a subir Otra vez Y es que así Es la vida Y a lo largo De estas etapas De la vida Mi esposa y yo Nos hemos encontrado En diferentes puntos Haciéndonos La pregunta Esta pregunta El uno al otro La pregunta ¿Tú me amas? ¿De verdad me amas? ¿Tú me amas? En algunos momentos Más románticos Puede sonar Algo así como ¿Tú me amas mi amor? ¿Me amas mucho? ¿Me amas solo a mí? Puede sonar así Pero en algunos momentos De conflicto Probablemente El tono de la pregunta Es muy distinto ¿Realmente tú me amas? ¿En serio? ¿Me amas? ¿Todavía me amas? En la Biblia Encontramos a Jesús Haciendo esta misma pregunta A Pedro De hecho En Juan 21 En los versículos Del 15 al 17 Juan 21 15 al 17 Ahí vemos a Jesús Haciendo esta pregunta Y no la hace Solamente una vez La hace Tres veces A Pedro El contexto De esta historia Es que Jesús Haya resucitado Y un día Muy temprano En la mañana Los discípulos Habían decidido Vamos a ir a pescar Es lo que ellos Sabían hacer Ir a pescar Se fueron a pescar Y temprano en la mañana Jesús se acerca Ellos no lo reconocen Porque está un poco Oscuro todavía Jesús se acerca Y entonces Les habla de lejos Y les dice Miren Seguramente No han podido pescar mucho ¿Qué tal si tiran La red Al otro lado A la derecha Tiren al otro lado Y entonces Ellos Hacen caso Tiran la red Al otro lado Y entonces A Juan Le llega Esa chispa De inmediato Y Juan Dice No esto Esto ya Lo vivimos Antes Esto ya Nos pasó Antes Ese es Jesús El que nos está Diciendo que hagamos Eso es Jesús Y se vuelve a Pedro Y le dice Pedro Ese es Jesús Y bueno Por supuesto La red estaba Llena de peces Otra vez Dice la palabra Que habían 153 Creo que es el Número correcto Peces en esa red Y la red No se rompió Pero cuando Pedro Escucha a Juan Diciéndole Ese es Jesús Pedro Estaba medio Desnudo Dice la palabra Estaba pescando Se había quitado Su bata Su ropa Y entonces Él se pone la ropa Y se tira inmediatamente Al mar Y nada Para llegar a la orilla Para encontrarse con Jesús Imagínese la emoción Imagínese la emoción Imagínese la emoción De Pedro Y de los discípulos Cuando ellos Llegan a la orilla Se encuentran a un Jesús Que les ha preparado El desayuno Imagínese usted ¿Cómo sería Llegar un día A usted en la mañana Y encontrarse Que el desayuno Se lo preparó El mismo hijo De Dios Un pan Un pescado Y más bien Les dice Jesús Tráiganme Tráiganme otros pescados Y él cocina Para ellos Y les prepara desayuno Ese es el contexto De este pasaje Cuando ellos Terminan De desayunar Ahí En ese momento Es cuando Jesús Habla a Pedro Y le hace La pregunta Tres veces Pedro ¿Tú me amas? ¿Me amas más Que a estos? ¿Tú me amas? Él hace la pregunta Tres veces Recordemos que Pedro Hacía pocos días Había tocado fondo Él había negado A Jesús En medio de todo El tumulto Del proceso De la crucifixión Tuvo miedo Y entonces Él negó Conocerlo Negó Seguirle Pero Jesús Le pregunta Ahí ¿Tú me amas? Y se lo pregunta Tres veces La pregunta Para mí Es sumamente Interesante Porque nosotros Probablemente Hubiéramos hecho Otras preguntas Pero la pregunta De Jesús Era ¿Tú me amas? Mira lo que Jesús Le da importancia La pregunta De Jesús No fue Pedro ¿Quieres servirme? ¿Quieres ser Un líder En la iglesia? ¿Quieres ir A predicar El evangelio A toda criatura A diferentes países En el mundo? ¿Tienes Planes Pedro? ¿Has estudiado? ¿Tienes títulos Universitarios? ¿Será que Tienes dinero Pedro? ¿Tienes dinero Que podamos utilizar Para poder Proclamar El evangelio? No sé Podían haber sido Muchísimas preguntas Pero la pregunta Simplemente fue ¿Tú me amas? Esto debería De recordarnos Mis hermanos Y hermanas Que Para Dios Lo más importante No es lo que Nosotros Hacemos Para Él Eso no es Lo más importante Para Dios ¿Cuánto le sirves? ¿O qué tan fiel Eres en la iglesia? Con tu asistencia O con tus diezmos O tus ofrendas O cuántos versos De la Biblia Te sabes de memoria Eso no es Lo más importante Para Dios El Señor Está interesado En tu corazón Escúcheme eso El Señor Está interesado En tu corazón Está interesado En que lo ames A Él primero Antes de que hagas Cualquier cosa Para Él Antes de que te Comprometas A trabajar O a servir Para Él Él quiere Que tú Le ames Que le ames A Él Porque una vez Que tú y yo Le amemos Ese amor Se traducirá De inmediato En un deseo Por servirle En un deseo Por obedecerle En un deseo De trabajar Para Él Es después De que Jesús le hace La pregunta A Pedro Tú me amas Que Él le dice Luego de que Pedro Le responde Sí Señor Yo te amo Es después de eso Que el Señor le dice Apacienta Mis ovejas Ocupo que me sirvas Necesito que trabajes Ocupo que cumplas Una labor En el reino Es después De que Pedro Confirma Que Él le ama Y es que Así es La vida También realmente Para nosotros Yo amo A mi esposa Y es a partir Del amor Que yo siento Por ella Que hago cosas Entonces Que le agradan A ella Cuando yo Participo En todas las labores De la casa Y soy Un colaborador Activo De todo lo que Hay que hacer ahí Yo lo estoy haciendo Porque la amo A ella Porque es nuestra Responsabilidad Mutua No solamente De ella Es nuestra Responsabilidad Y yo tengo más cuidado Con cosas que sé Que no le gustan A ella Como dejar mis zapatos Debajo de la cama Por ejemplo Tengo más cuidado Con eso Pero yo amo Primero Y luego Yo hago cosas Por esa persona Que yo amo Porque quiero Hacer a esa persona Feliz Pero primero amo Y luego hago No al revés Ahora También es importante Que recordemos Dios es amor El que nos amó Primero Fue él No nosotros A él primero Sino él Primero a nosotros Y él moldeó Ese amor Para que nosotros Sepamos Cómo amarle De regreso a él Él nos reveló Su amor Primero a nosotros Y yo quisiera Que me permita Hoy Proponerle Que Amar a Dios Primero Por supuesto Eso es a lo que Somos llamados Pero una vez Que amamos a Dios Primero Somos llamados A amar En otros Niveles También Y mi propuesta Es que El orden Debería de ser Algo como esto Amo a Dios Primero Número uno Amo a las personas Que me rodean Número dos Y dentro de ese Punto dos Me atrevo a decir Que están Las personas Que Conocen al Señor Que comparten La misma fe Con usted Y conmigo Amamos a esas personas Probablemente Primero Y después Y después Y después también A las personas Que no le conocen Aún Y número tres Mi propuesta Es que si yo Amo al Señor Primero Amo a las personas Que me rodean Número dos Entonces Entonces también Soy llamado A amar A la iglesia A la iglesia De Cristo Y permítame Desarrollar un poquito Sobre estos tres puntos Por favor El primer punto Es Amo a Dios Primero Y quisiera leerle Unos versos En Mateo 22 Versos del 34 Al 38 Y dice De esta manera Los fariseos Se reunieron Al oír Que Jesús Había hecho Callar a los saduceos Uno de ellos Experto en la ley Le tendió una trampa Con esta pregunta Vea que Ni siquiera la pregunta Era porque quería aprender El tipo Lo que quería Era molestar a Jesús Un contexto Un poco de conflicto Ahí Y él Le pregunta Maestro ¿Cuál es el mandamiento Más importante De la ley? Y el Señor Responde Ama Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con todo Tu ser Y con Toda Tu mente Le respondió Jesús Este Es el primero Y el más Importante De los mandamientos Que claro ¿No? Demasiado claro El Señor aquí Los cristianos Somos Llamados Primero que todo A amar Al Señor Con todo Mire que dice Con todo No es parcialmente No es un poquito No es Yo lo amo Con estas cosas Pero con estas no Es amarlo Con todo Si yo leo bien Este pasaje Lo entiendo Eso significa Que todo lo demás Es relegado A un segundo Tercer Cuarto Quinto plano Yo no sé Cuántos planos más Ahora El mandamiento Es amar Al Señor Primero Y con todo Pero ¿Cómo hago yo Para amar A alguien A quien No conozco? Es muy difícil ¿Cierto? Tratar de amar A alguien A quien no conozco Hablando de nuevo De mi esposa Cuando la conocí Las pecas Preciosas De ella Sus Camanances Bellísimos Que ella tiene Que de hecho Me enamoraron Pero ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiera tratado De sostener Un matrimonio De 27 años A base de pecas Lindas Y camanances Hermosos? ¿Hubiera funcionado Eso? Yo creo Que no hubiera funcionado La clave Del amor Que se desarrolla Y crece Es de un amor Que conoce A quien ama Eso es clave Por eso Es que mis hermanos Es tan importante Para todos Los que nos llamamos Cristianos Leer la palabra De Dios Constantemente Leerla Escudriñarla Estudiarla Meditarla Porque es a través De ella Que usted y yo Entonces Podemos conocer Quien es Dios Como es el Como piensa Que le desagrada Que le molesta Que lo hace feliz Que lo emociona La Biblia está llena De versículos De este tipo Donde usted y yo Podemos conocer Más A Dios Y al conocerlo Más Le podemos amar Más Porque le conocemos ¿Qué piensa Dios? ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? Déjeme darle solamente Tres ejemplos De pasajes Que están en la Biblia Estos son solo Tres ejemplos De muchísimos Que usted podrá Encontrar ahí Y que le permitirán Conocer más a Dios Hebreos 11 6 Dice de esta forma En realidad Sin fe Es imposible Agradar a Dios Ya que cualquiera Que se acerca A Dios Tiene que creer Que Él existe Y que recompensa A quienes Lo buscan ¿Qué le interesa A Dios? Le interesa Que yo tenga fe Le interesa Que yo ponga Toda mi fe Y toda mi confianza En Él Y que tenga Claro De que Él Recompensa A los que le buscan Ese es Dios Romanos 12 2 No se amolden Al mundo actual Si no sean Transformados Mediante la renovación De su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta ¿Cómo podemos Comprobar la voluntad De Dios? Siendo transformados Mediante la renovación De nuestra mente Eso es Permitiéndole al Señor Que Él nos transforme Pero tomando Nosotros también La decisión De ser transformados Nos toca a nosotros Tomar acción Y cuando hagamos eso Dice la palabra Que vamos a conocer Su voluntad Buena Agradable Y perfecta Otro ejemplo Salmo 147 Versículos 10 al 11 El Señor No se complace En la fuerza Del caballo Ni en el poder Del ser humano El Señor No le impresiona Eso Dicen otra versión No El Señor El Señor Se deleita En los que le temen En los que ponen Su esperanza En su amor Inagotable ¿Qué le gusta a Dios? ¿A quienes ama al Señor? A los que le temen A los que le respetan A los que tienen Un amor reverente Hacia Él Y esos que ponen Su confianza Entera y absoluta En Él En su amor Inagotable Le dan Estos pasajes Idea de Cómo es Dios Qué le gusta Qué le desagrada Por supuesto Hay muchos pasajes Como estos ¿Quiere usted amar Al Señor Con todo su corazón? Con todo su ser? Con toda su mente? Entonces Te toca Y me toca a mí Conocerle Más a Él Y pasar más tiempo Con Él Pero una vez Que pasamos Esta primera parte De amar a Dios primero Sigue El siguiente punto Que es Amo A las personas Que me rodean Mismo pasaje Mateo 22 39 40 Después de que leímos La respuesta De Jesús A este hombre Que hizo la pregunta Viene la segunda parte Y dice El segundo El segundo mandamiento Se parece a este Ama a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Dependen toda la ley Y los profetas El Señor espera Que le amemos a Él primero Sin embargo No nos podemos quedar ahí El mandamiento va más allá Somos llamados A amar A las personas Que nos rodean Y aquí la cosa Se pone más escabrosa Se pone más difícil Porque Es que amar a Dios Es una cosa Y conocerlo a Él Y claro Es Dios Y Él me ama Y Él me ha dado salvación Pero a las demás personas Y a todas las personas ¿Será que debo amarlas A todas? Es que como seres humanos Siempre habrá algún nivel De rivalidad en nosotros Con otras personas Siempre Eso es natural Algunas veces Nuestros complejos mismos Nos hacen tener conflictos Con otras personas Algunas veces Nuestro orgullo Afecta nuestras relaciones Con otras personas Puede ser que nuestra cultura Y la forma en la que Hemos sido educados Y hemos sido criados Afecte la forma En que también miramos A otras personas En otros contextos Y en contextos cercanos La tendencia Muchas veces Cuando no conocemos A alguien Es De criticar De condenar Y muchas veces También de juzgar Pero Lo que yo leo Aquí en el pasaje Que hemos leído Es que Nos corresponde A ustedes Y a mí Amar Y no un poquito Dice que debemos amar Como nos amamos A nosotros mismos El mismo cuidado El mismo chineo Que se tiene usted Para usted mismo El Señor le está diciendo Así Es como te toca Amar al prójimo Y el prójimo Son todas las personas Que te rodean Ahora Les dije que había Un 2.1 Amar A los que aman Al Señor Usted puede decir Así Amar a los que aman Al Señor A mis hermanos Y hermanos En la iglesia Es un poquito Más fácil ¿Verdad? A veces No tanto A veces No tanto Porque yo Sé Y he escuchado Muchísimo De rivalidades Entre iglesias De rivalidades Entre denominaciones Porque No sé Como que Tenemos siempre Una 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 Afición A que Yo tengo Yo tengo Que ser Mejor Que el otro A que Yo sé Más Que el otro A que Yo tengo La verdad Y el otro No la tiene Aun cuando Vemos dentro De nuestra Misma iglesia Nos daremos Pueden sonar Un poquito Fuertes Tanto Merece Nuestro Amor Nuestro Respeto Y nuestro Abrazo La persona Que llega A la iglesia Lidiando Con problemas De drogadicción Como La persona Que Viene a Predicar La palabra O que viene A traer La reflexión A la iglesia El mismo Respeto El mismo Amor El mismo Abrazo Merecen Esas personas Tanto Merece Nuestro amor Y nuestro Respeto La persona Que llega A la iglesia Lidiando Con temas De prostitución O de homosexualismo Como Lo merece El director De alabanza O los miembros Del liderazgo De la iglesia El mismo Amor Y el mismo Respeto Se demanda De nosotros Como cristianos Mis hermanos Porque para el Señor No hay Diferencia Usted y yo No estamos En una categoría Distinta Usted y yo No somos Super Seres Humanos Que estamos Alejados Del mundo Porque somos Algo Super Especial Claro que Somos Especiales Porque somos Hijos De Dios Pero el mismo Amor que el Señor Ha puesto Sobre usted Y sobre mí Es el mismo Que ha puesto Por las personas Que llegan a la iglesia Buscando ser Transformadas Por el poder Por el poder De su amor Pero ¿Qué pasa Entonces Con amar A los que No aman Al Señor A esas personas Que Ok Estas Llegan a la iglesia Pero ¿Qué pasa Con las que No van A la iglesia? ¿Qué pasa Con las que Se burlan De usted Porque usted Dice ser cristiano? ¿Qué pasa Con las que Llegan Por ejemplo A nuestra Página De Facebook Hemos tenido Muchos casos De estos Donde hemos Publicado Nuestras actividades De la iglesia Y llegan Algunas personas A decir Hay cosas Terribles Horribles En contra De nosotros Como si nos Conocieran Ni nos Conocen Nunca hemos Conversado Pero el hecho De que somos Cristianos Y estamos Compartiendo Ese mensaje Hace que Otras personas Automáticamente Pareciera Que nos Odien Pareciera Que quieren Atacarnos Pareciera Que quieren Que desaparezcamos De la faz De la tierra Si cuesta A veces Amar A las personas Que están En la iglesia Cuanto más A las personas Que abiertamente Nos critican Que de aquellos Que promueven Abiertamente Algunas Agendas Sociales Que van En contra De la palabra De Dios Temas como El aborto Temas como La múltiple Orientación sexual Yo no sé Que tal de aquellos Que radicalmente Se plantan Y dicen Dios no existe No hay forma De que Dios Exista Y viven llenos De orgullo Creyendo que Ellos son Los amos Del universo Y lo pueden Todo con Sus títulos Y su dinero Que pasa Con esas personas Que tal Aquellos Que entran A la política No con el deseo De servir A los demás Sino con el deseo Y la intención De enriquecerse A sí mismo Haciendo mal uso De los recursos Que usted y yo Hemos pagado A través De nuestros Impuestos Que tal Del terrícola Este que venía Manejando Y te tiró El carro Vos venías Manejando bien Venías a la velocidad Correcta Y te lanzó El carro Y te pegó Cuatro gritos Y te ofendió Y tú te quedas Pensando Pero yo Que hice Que pasa Con ese Pareciera Que hay personas A las que No dan Muchas ganas De amar ¿No le parece? Sin embargo La palabra Que el Señor Nos recuerda Hoy Es que El Señor Ama tanto A usted Y a mí Como a estas personas Que están allá afuera ¿Equivocadas? Sí Probablemente Pecando Sí Pero el Señor Les ama Igual a usted Y a mí Hace unas semanas Nuestro hermano Elmer Nos recordó En una reflexión Bellísima Sobre Juan 3 16 El Señor Los ama Tanto a ellos Como a nosotros Él no ama El pecado Pero murió En una cruz Tanto por usted Que está En la iglesia Como por aquellos Que aún Se han rehusado A venir El Señor Ama a todos Por igual Y el llamado Es para que usted Y yo Hagamos lo mismo También Aquí es donde Entra el tema De nuestra misión Aquí entra el tema De esta misión Que el Señor Nos ha encargado Que es de dar A conocerle a Él Y su amor eterno A toda criatura Hemos sido Llamados a eso No a encerrarnos Nosotros en cuatro paredes Sino a mostrar Su amor A las personas Que aún no le conocen Y es que Para eso Es que existe La iglesia Es exactamente Para eso Y entonces Eso me lleva Al tercer punto Amo A la iglesia A la iglesia De Cristo Una vez que comprendo Que Luego de amar Al Señor Con todo mi corazón Con todo mi ser Y con todas mis fuerzas Luego de eso Luego de amar A todas las personas Que me rodean Tanto a las que están De acuerdo conmigo Como a las que están En desacuerdo conmigo Llegamos entonces Al punto final De esta reflexión De hoy Que es Donde Encuentra el sentido Del por qué Hacemos iglesia Del por qué Somos iglesia Para qué Permanecemos En una iglesia Para qué Reunirme yo Con personas Que ni conocía antes Para qué Por qué Es esto importante Claro está La iglesia Nos ayuda a nosotros A crecer A fortalecernos Y a desarrollarnos Juntos Y permítame leerle Un verso bellísimo Me encanta Como lo explica Efesios 4.16 Dice lo siguiente Él hace Que todo el cuerpo Encaje perfectamente Oiga El cuerpo Encaje perfectamente Y cada parte Al cumplir Con su función Específica Ayuda A que las demás Se desarrollen Y entonces Todo el cuerpo Crece Todo el cuerpo Está sano Y todo el cuerpo Está lleno De amor Encajamos Mis hermanos Y hermanas Porque somos Como un rompecabezas Usted es una pieza Importante Yo soy una pieza Importante Y cada pieza Está llamada A realizar Una función Específica Y también Cada pieza Está llamada No sólo A realizar Esa función Específica Sino A ayudarnos A desarrollarnos Los unos A los otros Ese es un rol Importante De la iglesia Sin embargo Ese no es El único propósito De la iglesia Nuestra misión Según la palabra De Dios Es llevar El mensaje De Jesucristo A toda Criatura Y a todo Lugar Para que Todo aquel Que en él Crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Hermanos y hermanas Nosotros Nosotros No estamos No somos Parte de una iglesia No somos Iglesia Para entretenernos Entre nosotros Ese no es el llamado Que tenemos No somos Iglesia Tampoco Para ver Quien es mejor Que otro Quien sabe Más que el otro Quien tiene La mejor doctrina Que el otro No somos No estamos En la iglesia Tampoco Para cumplir Con una Obligación Religiosa Una obligación Que me enseñaron Que debo De cubrir Porque si no Algo malo Me puede pasar En el futuro No es tampoco Para cumplir Con obligaciones Religiosas Estamos En la iglesia Y somos Parte Del cuerpo De Cristo Para realizar La misión Que a usted Y a mí Se nos ha Encomendado De parte De Dios Entonces Si este llamado Amar al Señor Y luego Amar a nuestro Prójimo Es tan importante Mi invitación Hoy Es para que usted También Ame A la iglesia Del Señor Para que usted La ame Para que se Integre Por favor Intégrese No se quede Allá en la esquina No se quede Allá Rezagado Escondido Intégrese Participe De las actividades Que preparamos Para que la iglesia Junta Pueda desarrollarse Pueda capacitarse Y pueda llevar así La misión Para la cual Hemos sido Llamados En nuestra iglesia Tenemos Realmente Cuatro actividades Principales Cada semana Tenemos Una reunión De oración De una hora Los martes A las 6 y 30 Una hora Los martes Tenemos Un estudio bíblico Los jueves A las 6 y 30 Que vamos a reiniciar Ahora en el mes De septiembre Una hora El jueves Tenemos Una reunión Para los jóvenes Los sábados A las 5 de la tarde Una reunión Para jóvenes Y esta reunión En la que usted Está participando Hoy Nuestra reunión Dominical Los domingos A las 10 de la mañana Esas son las actividades Que tenemos programadas Para que usted y yo Podamos unirnos Sentarnos juntos Aunque no estemos En el mismo lugar Pero en un mismo espíritu Para adorar al Señor Para orar juntos Para interceder juntos Para buscar su rostro juntos Para aprender de su palabra juntos Si usted ha entendido claramente El mandamiento Que se encuentra En Juan 21 Y la misión De la iglesia Entonces El participar activamente En estas actividades De la iglesia Deberían de ser Una gran ilusión Una gran emoción Para todos nosotros Porque es la oportunidad De reunirnos juntos Retomar fuerza Ser fortalecidos Por el Señor Y continuar Haciendo La misión Que el Señor Nos ha mandado hacer Intégrese por favor Intégrese por favor Estos tiempos de COVID No son tiempos De vacaciones Para los que Nos llamamos cristianos No es un tiempo De vacaciones Por el contrario Es un tiempo Para estar Mucho más activos Mucho más atentos Mucho más alertas Buscando al Señor Y apoyándonos Los unos a los otros Haga un esfuerzo Para integrarse Para participar Si usted nos escucha hoy Y no es parte De nuestra congregación Y nos está visitando hoy El mismo mensaje Para usted Intégrese Donde sea que el Señor Le haya llamado A congregarse Ame su iglesia Trabaje Sirva Ayude Intégrese Forme parte De este cuerpo Forme parte integral Del cuerpo de Cristo Algo que es claro En la vida Es que Usted y yo Le dedicaremos Siempre tiempo A aquello que amamos Y no Le dedicaremos tiempo A aquello Que no nos interesa El recordatorio De hoy Para mí Ha sido muy claro Y mi corazón Queda grabado Muy claro Amo al Señor Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Con todo mi ser Si yo lo amo a Él Entonces deseo Pasar tiempo En su presencia Amo a las personas Que me rodean Si yo amo A las personas Que me rodean Sin importar Lo que ellos piensan Y creen Entonces He entendido bien Cuál es la misión Que el Señor Nos ha llamado A realizar En esta tierra Amo a la iglesia Donde el Señor Me ha llamado A servir Y a congregarme Cuando yo amo A la iglesia Es porque yo entiendo Muy bien Esa misión Y estoy dispuesto A ser alimentado A integrarme A crecer A aprender A servir Porque yo sé Que la función Específica Que el Señor Me ha llamado A realizar Va a tener impacto En la vida De muchas personas Mi invitación Hoy Muy sencilla Ame al Señor Con todo Ame a su prójimo Sin importar Que tan diferente es Ame a su iglesia Intégrese Actívese Participe Quisiera cerrar Esta reflexión Leyendo para ustedes Un pasaje Precioso Que está en Primera de Juan Capítulo 4 Versículos del 7 Al 21 De hecho Más bien Vamos a leer Solo del 7 Al 10 Pero quisiera Permítame dejarle Una tarea Por favor Está bien Le voy a dejar Una tarea hoy Lea por favor En casa Después De la reunión Puede ser más tarde En la noche Por favor Lea los versículos Del 7 Al 21 De primera De Juan 4 Por favor Hágalo Saque un ratito Para reflexionar Sobre esto Le voy a leer Solamente 3 versos De ahí En este momento Dice así Versículos del 7 Al 10 Queridos hermanos Amémonos Los unos A los otros Porque el amor Viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de él Y lo conoce El que no ama No conoce A Dios Porque Dios Es amor Así manifestó Dios su amor Entre nosotros En que envió A su hijo Unigénito Al mundo Para que vivamos Por medio De él En esto Consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino en que Él Nos amó Y envió A su hijo Para que fuera Ofrecido Como sacrificio Por el perdón De nuestros pecados Que bellísima explicación Sobre lo que es el amor Que le parece Si tomamos este ratito Para cerrar nuestros ojos Y vamos a hacer una oración Y vamos a pedir al Señor En este día Que esta palabra Quede grabada En el corazón nuestro Y que podamos Todos los días Que siguen Los días de nuestra vida Amarlo a él Intensamente Conocerle a él Intensamente Amar a nuestros hermanos Y hermanas Y llevar a cabo Realizar la misión Que él nos ha llamado A realizar Ore conmigo Por favor Señor Estamos agradecidos En este día Estamos agradecidos Por tu palabra Estamos agradecidos Porque hoy Nos recuerdas Una vez más Señor Lo que es importante Para ti Señor Tú Esperas Es que nosotros Te amemos Con todo lo que somos Y con todo lo que tenemos Es imprescindible Que recordemos Que servirte a ti No es lo que más te importa Que traer dinero No es lo más importante Que conocer la Biblia Y cantar muchas canciones No es lo más importante Todo eso es bueno Señor Pero que hoy Podamos recordar Que tú Nos invitas A amarte Por sobre todas las cosas Porque cuando sea así Señor Vamos a desear Pasar tiempo contigo Vamos a desear Leer tu palabra Y conocerte más Y acercarnos más Y disfrutar De tu presencia Y de tu Espíritu Santo En nosotros Señor Que al mismo tiempo Señor Podamos tomar la decisión En este día De amar A las personas Que nos rodean Sean a las personas Que conocemos O que no conocemos A los que encontramos En la calle A los que encontramos En la iglesia A los compañeros de trabajo Quienes sean Señor Sin importar Lo que crean Lo que piensen Sin importar Lo que hacen hoy en día Que tu amor Señor Pueda ser reflejado Señor A través de nosotros En estas personas Para que tú seas Señor El que transformes Sus vidas Que ellos vean Algo diferente En nosotros Señor Ayúdanos a amar A las personas Señor Y también Señor Ayúdanos Señor A amar a tu iglesia A esa iglesia Que nosotros mismos Conformamos Señor Para que podamos juntos Señor Trabajar juntos Con una misma visión Con una misma misión Sabiendo muy bien A quien nos has llamado Tú Señor Y que un día Podamos todos Presentarnos Delante de tu presencia Señor Y decirte Señor Hicimos la misión Que tú nos encargaste Hacer lo hicimos Lo mejor que pudimos Amamos a las personas Así como tú Les amaste Señor Yo te ruego hoy Señor Por aquellas personas Que están lidiando Con problemas De adicción Señor Que están lidiando Con diferentes vicios Que no les dejan Avanzar Señor Yo oro para que tú Les hagas libres En este día Que tú Señor Llenes sus vidas De tu amor eterno De tu amor precioso Y les transformes En el nombre de Jesús Oro por aquellas personas Que nos miran hoy Que no han todavía Tomado esa decisión De entregar su vida A ti Señor Y tú les has hablado Hoy Señor Yo te pido Que tú tomes Sus vidas En el nombre de Jesús Y les transformes Que ellos puedan Entregar su corazón A ti Señor Y entregar el resto De su historia A ti Para que tú Dirijas sus vidas Y dirijas sus pasos Señor Te damos gracias Por este tiempo Para poder reflexionar De tu palabra Para poder recordar Señor Lo que dice tu palabra Para nosotros De nosotros Señor Y lo que hemos sido Llamados a hacer Yo bendigo a tu iglesia En este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Gracias a Dios Por su palabra A partir de hoy Vamos a ser más Intencionales En amar Y obedecer a Dios En amar A las personas Que nos rodean En amar A la iglesia Y hacer la obra La misión Que nos ha sido Encomendada Gracias por compartir Este tiempo Con nosotros Le recordamos Suscribirse A nuestro canal De YouTube Tabernáculo De Vida CR Además de suscribirse Tiene que presionar La campanita Para recibir notificaciones Y estar alerta Estar al tanto De todo el contenido Que subimos Entre semana Y el fin de semana Los esperamos En nuestro próximo servicio Bendiciones ¡Suscríbete al canal!